Importancia del caudal en un sistema de riego El caudal es la cantidad de agua que sale por una conducción o por un emisor en un tiempo determinado. De él, dependerán el número de emisores que podrán estar funcionando simultáneamente. Todo ello afectará al diseño hidráulico de la instalación y condicionará el manejo de los riegos. Síguenos para que aprendas más sobre sistemas de riego